Bueno, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da muchísimo gusto saludar para arrancar este año a un buen amigo de este programa y también un buen amigo mío, tengo que destacarlo, Ernesto Piedras, CEO de The CIU, The Competitive Intelligence Unit. ¿Cómo estás, querido Ernesto? Gracias por contestarnos desde Perú. Muchas gracias, Juan Carlos. El gusto es mío de estar contigo y con nuestra audiencia. En esta que comentábamos tú y yo en privado ya es una tradición anual longeva de muchos años de estar reportando cómo cierra nuestro sector de las telecomunicaciones tan importante, ve lo que nos permite hacer a la distancia, post transmisión de datos. Destacarlo, desde el 2016 estamos haciendo esta llamada anual y el único año que no lo logramos fue el 2018. No recuerdo por qué, pero el chiste es que aquí para este 2024 la estamos haciendo. Y, querido amigo, quiero platicar, o más bien quisiera que nos dieras un panorama para arrancar. ¿Cómo se hierra el 2023 las telecomunicaciones en México? ¿Y cómo es que se espera que avancen en este 2024? Mira, si me permites, Juan Carlos, usar el término, yo diría, y siempre lo he sostenido, que el sector de las telecomunicaciones es un sector muy noble. Es pro-cíclico cuando la economía crece, es decir, si la economía crece, el sector generalmente lo hace en mayor proporción. Hace unos años crecía tres veces o hasta seis veces lo que lo hacía la economía en su conjunto. Pero aún en estas épocas que la economía ha recuperado su dinamismo, su crecimiento, el sector en su conjunto sigue creciendo mucho. Y cuando la economía cae, el sector por lo general es también anticíclico. O sea, puede caer la economía y el sector sigue creciendo. Porque hay muchas casas por conectar, mucha gente aún con conectividad subóptima. Entonces, así va el comportamiento en el mediano y largo plazo de este sector. Y este 2023 que recién concluyó no es la excepción. Y este año por venir tampoco lo va a hacer. Le pongo números a mi comentario. Se estima que al cierre de este 2023 la economía haya crecido en la vecindad del 4%, mientras que el sector de las telecomunicaciones en su conjunto lo hará al 5.8%. ¿Qué definimos como sector de las telecomunicaciones? Entonces, básicamente tres segmentos. El segmento móvil de celulares, que ya hay más líneas que personas en el país. El segmento de telecomunicaciones fijas. La línea telefónica fija que va fuertemente en desuso en los hogares, no así en las oficinas. En las oficinas se sigue utilizando mucho. Pero el segmento fijo de lo que se ve muy beneficiado para un dinamismo que ha recuperado en años recientes es la conectividad de banda ancha. El internet, el Wi-Fi que tenemos en casa. A veces la gente piensa que Wi-Fi son telecomunicaciones inalámbricas, celulares. No, son inalámbricas de corto rango dentro de nuestra casa, pero llegan por un acceso generalmente casi siempre de fijo. Un cable, una fibra óptica que llega a nuestras casas, a nuestras oficinas. Entonces, hemos dicho el móvil, el fijo y la televisión de paga. Aquí otra vez, tenemos canales que contratamos adicionales a los radiodifundidos, pero también tenemos por la televisión de paga un muy importante acceso a la banda ancha en nuestros hogares. Entonces, son los tres segmentos que componen este sector y de los cuales, si hacemos un repaso en primera persona, pues cada vez tenemos más servicios y mejores servicios a mayores velocidades y con mejor equipamiento. También, si me lo permiten, en unos minutos hablaremos de ello. Me parece perfecto. Y antes de entrar a cada uno de los sectores y platicar un poco de las especificaciones de cada uno, creo que es importante destacar algo. Cuando había este paso, por ejemplo, de que hubiera una mayor participación en el Internet o en las telecomunicaciones completas que fueran, pues ya no fijas, sino que se hablara de telefonía móvil pasando del teléfono tradicional de la línea fija, como bien mencionas, que ahorita está ahí en desuso. Yo me acuerdo que había mucha especulación de qué calidad iba a tener. Creo que el día de hoy ya quedó atrás esa pregunta y nos hemos dado cuenta de que la calidad de la telefonía móvil, aparte de que te permite estar conectado por todos lados, pues ya ha mejorado mucho. Si bien todavía tienes problemas de que hay en algunos sectores donde baja un poco la calidad de las llamadas, al final el día se pueden realizar. Igual vamos con el Internet, en lugar de estar conectados al Internet, el hecho de tener la posibilidad de tener los Wi-Fi, de tener el Internet de tu teléfono, también te da una posibilidad de ir más allá. Al principio había baja la intermitencia y eso hacía que tuvieras conexiones de baja calidad. Entonces creo que ya estamos en un punto donde es completamente factible el hecho de decir y poder destacar que las comunicaciones que son sin cables se están convirtiendo ya en una base hasta de una posibilidad de mejora económica y de mejora de vida para todas las personas. Tú y yo hemos usado aquí la denominación del homotélico, en el que nos hemos convertido ese hombre de la conectividad remota. Y tú lo dices, multidimensional, ya no tenemos que depender de una fibra o de un cobre anteriormente para tener nuestra conectividad y sin embargo no los desechamos. Somos multiplataforma, entonces lo vemos con nuestros dispositivos inteligentes. Entramos a un ambiente Wi-Fi y automáticamente se switchea a esas comunicaciones fijas que suelen ser más estables, muy poderosas, pero si salimos fuera de este ambiente de Wi-Fi, pues lo que tenemos es una conectividad celular que tú ya lo describiste, de mayor calidad en muchos sentidos. Más velocidad de descarga, yo hacía pruebas ahora desde Perú que estoy aquí y mi desempeño de la red celular que tengo aquí es mucho mayor, mucho mejor que la red fija a la que tenía alternativa y decidí en esta ocasión ir por mi red celular para tener una mejor capacidad de transmisión. Luego nuestra audiencia escuchará un término que toma mayor vigencia, que es la latencia. La latencia es cuánto rezago hay entre la emisión de esta imagen, voz, video, que te transmito y transmitimos a nuestra audiencia y cuánto tarda efectivamente en llegar. Y esa latencia con las nuevas generaciones celulares prácticamente se ha ido a cero. O sea, podemos, como si estuviéramos dialogando, conversando en persona, tener esta fluidez. Si me dejas expandir aquí un poco, estamos en la era mucho en México de la cuarta generación celular. Habremos leído sobre 4G, entrando todavía a la de 5G, quinta generación celular, que son velocidades muy ampliadas, capacidades muy diferentes. Y ya las autoridades de organismos internacionales y de muchos gobiernos empiezan a trabajar en los términos en los que se va a adoptar en algunos años, no sé definido cuántos, la sexta generación 6G. Entonces, lo que tú dices es muy importante, pero además muy apasionante. El cambio tecnológico no cesa, nuestra adopción tampoco lo hace. Y entonces nunca nos aburriremos con este sector de crecientes capacidades. Pero insisto mucho, esa es la oferta del sector de telecomunicaciones. Pero importa mucho la demanda, o sea, el uso que hacemos nosotros, los usuarios, los consumidores. Y la adopción es vertiginosa también. Y revisemos hoy cómo estudiamos, trabajamos, hacemos e-commerce, mobile commerce, o sea, e-commerce, etcétera. Ahora, pues, descargas de video, entretenimiento, hoy vemos más cine que nunca y casi no vamos a las salas cinematográficas. Hoy escuchamos más música que nunca y ya no compramos discos compactos y tenemos acceso a diversas plataformas. Entonces, por el lado de la adopción, no paramos y bienvenido lo que venga. E insisto en algo que dije, mencioné al inicio, hoy hay prácticamente 140 millones de líneas, habrá 142 millones al cierre de este año, líneas celulares, líneas móviles, para un país con 130 millones de habitantes aproximadamente. O sea, hay 112% de teledensidad móvil, como se le refiere, lo cual significa que hay más líneas, incluidos bebés, incluida la gente que viva fuera de cobertura. O sea, tenemos creciente conectividad, mayor cantidad de dispositivos y con esas calidades que narraza. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y estoy contento de que siga con nosotros en la línea. Un buen y estimado amigo, Ernesto Piedras, el CEO de The CIU, The Competitive Intelligence Unit. Gracias por mantenerte con nosotros en el corte, estimado. Encantado siempre, Juan Carlos, aquí comentando sobre este sector tan dinámico. Oye, y pues bueno, te decía, el planteamiento que estábamos haciendo como introducción y después empezar en el desarrollo acerca de la actualidad del sector en nuestro país, pues mencionabas algo muy importante que es el 5G, la evolución que puede venir y que no en México, pero sí en algunas otras partes del mundo, empieza a vislumbrarse que sería el 6G. Pero creo que esto tiene que ir de la mano con la legislación. Al final del día, las leyes, al final del día, todo el marco que existe alrededor para que las empresas puedan operar, por ejemplo, en el 5G y después en el 6, pues tiene que evolucionar. Durante mucho tiempo ha habido un señalamiento por distintas empresas del sector que el espectro es muy caro actualmente en nuestro país. Entonces, pues esto siempre el aspecto que es el aspecto legal, el aspecto de cómo es que se tienen que mover las empresas, pues también puede hacer menos atractivo a una nación. En ese aspecto, ¿qué puedes decirnos acerca de México? Mira, qué bueno que lo mencionas. Hemos hablado en este espacio sobre 4G, 5G, 6G, se vislumbra. Y lo que es cierto es que si hiciéramos un promedio aritmético de cobertura de señal en el país, en nuestro México, somos un país 3.6G. Ni siquiera llegamos a tener plena cobertura 4G. ¿Y cómo se relaciona esto con lo que nos comentas? Las G dependen de fuertes inversiones multimillonarias, hablando en dólares, para tener ese despliegue de infraestructura, torres, antenas, fibra óptica, servidores, que nos iluminen con su señal a todos los mexicanos. Tal vez algunas ciudades definitivamente son mucho más privilegiadas que ámbitos rurales, distantes, y por eso somos un país 3.6G. O sea, nos falta mucho. ¿Qué área falta para evolucionar plenamente a 4G y a 5G? Lo que tú estás señalando, un marco de certidumbre legal, una política de telecomunicaciones, de la cual, lo digo categóricamente, carecemos para que todo esto genere, como en muchos otros países, el ambiente necesario para las inversiones. Son inversiones cuantiosas, ya lo dije, pero también muy complejas y de muy larga recuperación. No recuperas esos 12.000, 14.000 millones de dólares que invierte un nuevo entrante al mercado celular en dos o tres años. Son décadas. Por eso las concesiones vienen a décadas. Y yo decía, carecemos en México de una política de telecomunicaciones. A ver, me voy más allá. Ya no tenemos ni siquiera el corpus institucional. Solíamos tener una subsecretaría de comunicaciones. Telecomunicaciones fue desaparecida. Otros países tienen un ministerio de telecomunicaciones y tecnologías de la información. No tenemos nada cercano a ello. No tenemos una política desde el gobierno federal. Tenemos un órgano regulador al cual no se le han nombrado los comisionados faltantes, al cual se le vienen recortando presupuestos. Entonces, luce contradictorio, luce absurdo, incluso por momentos, ver que un sector tan importante, recordemos cómo nos salvó en la pandemia, que pudimos seguir trabajando, estudiando, socializando, y es muy importante en México y en el mundo, y no tenemos esa política para contribuir a lo que hace el mercado, a lo que hacemos los usuarios, para estar cada vez más y mejor conectados. ¿Cuál es el otro término clave que nos falta aquí? Bueno, tú mencionaste el espectro radioeléctrico. Esto es algo que los usuarios no vemos, pero nuestras comunicaciones viajan por algo que podríamos denominar como unos ductos invisibles, unos tubos invisibles por los que se monta nuestra comunicación. Ese es el espectro radioeléctrico. Son como las calles para que los autos circulen. Aquí los autos son nuestras comunicaciones de voz y video y audio, e imágenes y archivos. Y este en México es sumamente más caro que en el resto del mundo, entre tres y ocho veces en promedio. Y entonces nos saca de competitividad. Y a las empresas que quieren invertir, pues no les deja margen para invertir cuando tienen que pagar en exceso a esta contribución. Las empresas contribuyen fiscalmente y que lo sigan haciendo, es un negocio también, pero aquí les resta margen para seguir invertiendo. Y entonces nos estancamos por años en ese 3.6 que referíamos. Y finalmente el otro término que tampoco tenemos tanta visibilidad como usuarios, es la competencia efectiva. Sabemos que hay ahí tres operadores principales, Telefónica, AT&T y Telcel. Entra el grupo de operadores móviles virtuales, estos que se distribuyen como líneas desde supermercados, tiendas de conveniencia, etcétera. Y están teniendo mucho éxito. Ya son aproximadamente 12 millones de estas líneas en uso en el país. Pero la concentración de líneas se va en el operador, en el agente económico preponderante, que es América Móvil, o sea, Telcel en el segmento móvil, con más del 60% de las líneas ahí y más del 70% de los ingresos, otra vez dejando poco margen de maniobra a los demás operadores competidores. Entonces, sí es una aspiración, una necesidad, esa competencia efectiva y que seamos nosotros los usuarios quienes decidamos lo que tú apuntabas en el inicio, con quién tener nuestros mejores servicios a los precios más accesibles. Le diste el clavo al aterrizar esto y dar las cifras de las empresas, porque justo si hubiese una mayor apertura y hubiese un marco legal en el cual se operara y el espectro fuese un poco más accesible, no quiero decir que habría como 10 empresas del sector, pero por lo menos habría la apertura para que llegaran otras. Y hay personas que luego tienen esta concepción errónea que dice, bueno, es que ¿por qué permitir que llegaran otras empresas? Porque esto es soberanía de México y tiene que ser nuestro. ¿Por qué permitir que vengan empresas a robarse? No. De hecho, y a mí me gusta mucho combatir ese argumento de que las empresas extranjeras vienen a quitarnos lo nuestro. Cuando vemos la inversión extranjera directa, una gran parte del dinero que está en la parte de utilidades es reinversión de utilidades y el 70% se queda en nuestro país. Entonces, son datos importantes desde la Secretaría de Economía que nos dejan ver exactamente eso, que es en México necesita ver un poco más de apertura, necesita ver un poco más de certeza para que se permita que las empresas puedan operar. Y no es tanto que lleguen muchos otros operadores, sino que por lo menos también se permita que por parte de esto que es el espectro, pues los competidores que son más pequeños puedan abarcar un poco más de espacio y al final darle mejores servicios y darle mayor presencia frente al actor preponderante, que por algo fue denominado preponderante. Ya mencionabas, por ejemplo, las cuestiones de ingresos, pero por ejemplo, a lo largo del 2023, ¿cómo vimos este sector? ¿Cómo fue que se movió? Y decías lo de las líneas. ¿Cuántas líneas hay en nuestro país? Este crecimiento hasta 140 millones de líneas. ¿Cómo se compara con lo que habíamos vivido en otros años? Y mira, déjame hacer el ejercicio inverso a tu reflexión. Son empresas globales que vienen a nuestro país. A ver, aquí no es un tema de nacionalidades. La tecnología es la misma en todo el mundo. Los dispositivos que compramos no son marca nacional, son globales de diferentes países y nosotros lo decidimos. Y la adopción la hacemos como el resto del mundo. Entonces, si hay un sector globalizado, es este de las telecomunicaciones. Incluso me voy más allá. La empresa mexicana, América Móvil, Telcel, es la empresa dominante en toda América Latina, con huella en Estados Unidos, con huella en Europa. Tiene empresas muy importantes en Austria, en diferentes países. Qué bueno que una empresa mexicana tenga esos pesos dominantes también en el resto de la región latinoamericana. Y qué bueno que pueda ir y competir. Es que allá compite, pero con ese acceso al espectro a precios competitivos. Entonces, sí, no debemos cerrarnos. Porque hoy, como tú apuntas, nos aplaudimos, nos maravillamos de decir 140 millones de líneas móviles en el país, 144 al cierre del año. Bienvenidas. Más y mejores líneas. Incluso te voy a decir otro fenómeno muy positivo que estamos viviendo. Yo le llamo deschatarrización. Previo a la pandemia, nuestros teléfonos inteligentes, dos de tres de ellos eran de lo que en la industria se llama de gama baja, baja capacidad de memoria, de procesador, de batería, resolución, megapíxeles. Dos de cada tres antes de la pandemia. Hoy, cuatro de cada cinco son de gama media y gama alta. Y la gama media ya es poderosísima en todas estas capacidades. Hemos aprendido a navegar cada vez más. Hemos aprendido que necesitamos un muy buen procesador. Y por eso, a pesar de la astringencia económica que hemos vivido en años recientes, invertimos más en nuestros equipos inteligentes y los conservamos por más tiempo que antes. Ya no son los 18 meses, ya son 25, pero traemos muchos mejores equipos. Entonces, el usuario está haciendo su trabajo. Las empresas lo buscan hacer en la medida del margen que les queda al alcance. Sí toca que ese gran jugador ausente, que es el gobierno, haga la parte de su trabajo. No tiene que subvencionar, no tiene que regalarle nada a nadie. Simplemente hacer su trabajo de marcar las rutas de inversión a precios competitivos como los tiene el resto del mundo, excepto México. Pues, Ernesto, creo que podríamos hablar durante horas al respecto de este sector. Te agradezco mucho que, como todos los años, hayas contestado para arrancar con este análisis al respecto de lo que sucedió en 2023 con el sector de las telecomunicaciones. Después tendremos más tiempo para ver los planteamientos 2024. Pero creo que es muy importante. Casi nunca habíamos hablado precisamente de esta parte del marco legal y que justo ha estado estancado. Y no lo decimos nosotros, lo dicen las empresas, lo dice el sector, lo dice la competencia. Entonces, pues, desgraciadamente se me acaba el tiempo del programa. Ernesto Piedras, director general, CEO de The CIU, de Competitive Intelligence Unit. Te doy las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Siempre un gusto contigo con nuestra audiencia. Y, como dices, sigamos revisitando estos temas de equipos de conectividad que a todos nos interesa y cada vez más. Pero en tanto, que nos vaya muy bien a todos en este nuevo año.